Hola chicos, vamos a ver división sintética y quizás se estén preguntando ¿y eso para qué sirve? Aquí está la respuesta. Yo diría que es una manera bastante fácil y rápida de dividir un polinomio cualquiera entre algún polinomio lineal de la forma x menos a. Y esto va a ser súper útil para cuando quieran saber si un número a es raíz de ese polinomio. Pero vamos a hablar de raíces en otro momento, ahorita lo que queremos hacer es dividir. Aquí tengo los pasos para hacer la división sintética y vamos a ir siguiéndolos con un ejemplo donde se nos pide dividir el polinomio x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 3 entre el polinomio x más 3. El primer paso dice, se ordenan los coeficientes de los términos en un orden decreciente de potencias de x hasta llegar al exponente 0 rellenando con coeficiente 0 donde haga falta. Entonces voy a anotar aquí todas las potencias que tengo. Voy a tener x cúbica, la que sigue en orden decreciente sería x cuadrada, x y luego las constantes. Y ahora vamos a poner los coeficientes que tocan. La x cúbica no tiene nada así que su coeficiente es un 1 a la x cuadrada le toca el 3, la x está solita pero con signo negativo, entonces su coeficiente es un menos 1 y en las constantes tenemos un menos 3. El siguiente paso dice, escribir a en la parte derecha del renglón, entonces aquí tenemos nuestro renglón, aquí está la parte derecha y vamos a escribir a. Recuerden que estamos dividiendo entre x menos a. En mi caso, x menos a es x menos 3, por lo tanto a deberá de ser un menos 3. Para el tercer paso dice, se baja el coeficiente de la izquierda al tercer renglón, o sea, el primer coeficiente, el de la potencia más grande. Ahora, nuestro primer renglón es el de coeficientes, en el segundo renglón no hemos puesto nada y aquí está nuestro tercer renglón, entonces dice que baje el primer coeficiente, aquí está, un 1. Siguiente paso, multiplicamos este coeficiente, o sea, el 1 que bajamos por a para obtener el primer número del segundo renglón y luego dice, en el primer espacio de la izquierda nunca ponemos nada, se refiere a que aquí este siempre queda solo porque bajamos este 1 directo. Ahora vamos a hacer lo que dice el paso 4, vamos a multiplicar este 1 por mía, es decir, por lo que quedó aquí escrito, por menos 3, 1 por menos 3 me da menos 3. El quinto paso está súper sencillo, dice, sumamos de manera vertical para obtener el segundo número del tercer renglón. 3 más menos 3 me da 0. Siguiente paso, con este último número, o sea, con el 0, repetimos los pasos 4 y 5 hasta encontrar el último número del tercer renglón. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 0 por a, es decir, por menos 3. 0 por menos 3 me da 0. Y luego, el paso 5, o sea, sumar de manera vertical, menos 1 más 0 me da menos 1. Y luego repetir, es que todavía puedo, y sí, porque todavía no he puesto nada aquí. Entonces, es menos 1 por menos 3 me da 3. Y luego, paso 5, sumar de manera vertical, menos 3 más 3, 0. Así que ya terminamos con nuestra división sintética, ahora falta interpretar el resultado. Entonces, el último número del tercer renglón es el residuo de haber dividido este polinomio entre este polinomio. Y estos números de aquí son los coeficientes del polinomio cociente que resulta de dividir este polinomio entre este polinomio. Ahora, ¿cuáles son las potencias? Pues vamos a empezar una potencia abajo del polinomio que dividimos. Entonces, este es el coeficiente de x cuadrada, este es el coeficiente de x y este serían las constantes. Entonces, en nuestro caso tendríamos que, cuando dividimos el polinomio x cúbica más 3x cuadrada menos x menos 3, entre x más 3 nos queda x cuadrada, es esto de aquí, y luego en las x no tenemos nada, menos 1, menos 1, y luego el residuo fue un más 0. Y bueno, aquí traigo la división usual para que comparemos los resultados. Aquí nuestro cociente fue x cuadrada menos 1, aquí está, x cuadrada menos 1, y el residuo 0, aquí está en ambos lugares, el residuo es 0. Ahora vamos a hacer otro ejemplo un poquito diferente. Dividir el polinomio m cuarta menos 160m menos 2m cúbica menos 12 entre m menos 6. Primer paso, escribir los coeficientes en el orden de su exponente. El exponente más grande es el de m cuarta, su coeficiente es 1. El exponente que sigue es m cúbica, su coeficiente es menos 2. El coeficiente que seguiría sería m cuadrada, pero no hay ninguno, entonces su coeficiente es 0. El exponente que sigue sería el de m, que es 160 y está negativo, así que le ponemos su signo negativo. Y al último tenemos las constantes, que son menos 12. Eso fue el paso 1. Para el paso 2 toca que aquí pongamos el valor de a. Voy a dividir entre m menos 6, que viene siendo m menos a, eso quiere decir que a vale 6. Lo que sigue es bajar el primer coeficiente al tercer renglón. Acuérdense, primer renglón, segundo renglón, tercer renglón. Mi primer coeficiente es un 1, lo bajo. Siguiente paso es multiplicar este coeficiente por mi número a. 1 por 6 me da 6. Siguiente paso, sumar de manera vertical, menos 2. Más 6 me da 4. Ahora repetir pasos 4 y 5 otra vez, pero con este 4. Entonces 4 por 6 me da 24. Aquí lo pongo. Luego paso 5, sumar de manera vertical. 0 más 24 me da 24. Y vuelvo a regresar al paso número 4, que es multiplicar este 24 por mi número a. 24 por 6 me da 144. Lo que sigue es sumar de manera vertical, menos 160 más 144 me da menos 16. Y luego volver a repetir pasos 4 y 5. Menos 16 por 6 me da menos 96. Paso 5, sumar de manera vertical y tenemos menos 12 más menos 96, lo cual me da menos 108. Y ahora sí ya acabé mi división. Recordamos, este es mi residuo y este va a ser el polinomio. Entonces este 1 es el coeficiente de m cúbica, el 4 de m cuadrada, el 24 de m y el menos 16, la constante. Y esto quiere decir que este polinomio es igual a m menos 6 multiplicado por m cúbica más 4m cuadrada más 24m menos 16. Todo eso menos 108, que fue nuestro residuo. Y ya les di dos ejemplos, yo espero que eso sea suficiente por ahora. Así que es todo por este video. ¡Nos vemos! Espero les haya gustado.